En Tepeapulco, en Hidalgo, estallaron varios kilos de pirotecnia que eran transportados en una camioneta mientras se llevaba a cabo una cabalgata como parte de los festejos de clausura de la feria patronal. Al menos tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja. Una de ellas es un trabajador de la administración municipal, encargado del manejo de la pirotecnia y dos personas más que fueron alcanzadas por la explosión.